hola que tal hola a todos y todas como estáis bienvenidos y bienvenidas a un nuevo blog en el canal en esta ocasión estoy súper feliz de traeros blogs por fin es un blog donde vais a tener ya desayunos pascual os aviso que se vienen desayunos pascual en este blog os voy a enseñar también el pedido de proces del mes de octubre os voy a enseñar las cositas un pantalón que le he cogido a roberto que va a hacer de modelo en el vídeo os voy a enseñar la rutina que hice ese día que fue súper un no parar y un sin vivir ahora veréis en fin un poquito de todo un blog variadito a ver si os gusta y os entretiene espero que os guste mucho voy a enseñar también lo que comí ese día la freidora de aire lo que me preparé voy a enseñar el outfit que me puse para ir al cole a por los nenes un poquito de todo ya os digo espero que os guste mucho y nos vemos en el siguiente vídeo chao y no no yo se ha ido hola todos y todas que tal como estáis rubén para rubén para que no me dejan ni grabar la intro es que lo tengo aquí en la trona me ha cogido una sartén yo no sé cómo se ha apañado que la tenía aquí en la mesa donde la dejo a ver rubén vaya intro me vas a dar espero entretenido os voy a hacer desayunos pascual por fin a ver rubén lo que me deja hacer os voy a enseñar un poquito mi día mi mañana así que vamos a empezar con el blog voy a enseñar la compita que he hecho hoy en mercadona ahora mismo acabo de dejar a los nenes ya voy es que voy a cara lavada recién peinada tampoco porque me hice la coleta con las manos esta mañana no me dio la vida para hacerme la mejor ya lo sabéis estrella corre corre siempre corre corre y nada a ver lo que me deja rubén hacer hoy que os quiero enseñar el pedidito de procis os quiero enseñar unas cuantas cosillas en este vídeo interesantes también me voy a arreglar aquí con vosotros y vosotras vamos a ver un poco cómo se da el día hoy entonces vamos a empezar con el bueno como os he dicho tengo por aquí encima la compra os la voy a enseñar no voy a poner los precios ni nada porque es que ya sabéis cómo voy que voy a tope y son cosas que ya está aburridos y cansados de ver en mercadona bueno esto que tengo la cestilla de los snacks que me la acaba de tirar rubén al suelo que el suelo tener rosquilletas y cositas aquí dentro veis vacía prácticamente entonces se compra cosillas para reponer en la como por ejemplo rosquilletas de cacahuete que a mis hijas les encanta de vez en cuando por las tardes pues se comen algunas rosquilletas tradicionales a Roberto también al padre también le gusta y estas de pepitas de chocolate ahora se pone a pitarme la vitro vale genial hay que ganas tengo de guardar todo esto cebollas que no me quedaba ni una cebolla dulce rubén sabéis lo que me ha hecho rubén es que de verdad rubén le he dado un biscochito de estos blanditos para que se entretengan la droga me la he hecho pedazos que era de imaginar y ahí está manzanas que no me quedaba ni una creo que también he cogido plátanos yogudes a ver he cogido también unos tomatitos de ensalada que yo soy la tonta de las ensaladas por la noche la ensalada me encanta danones de coco de los que más les gustan en mi casa no voy a engañar pero al padre de vez en cuando nos gustan de sabores y a roberto y hijo y a las nenas también pero he cogido danones de coco y de fresa los que más comen en casa nada el caso a mi vitro que estaba zumbada son estos los naturales los que más me gusta que coman y más comen son estos sin nada naturales de leche y ya está con menos historias pero claro me gusta tener también alguno de estos por si les da el punto pues que se los coman voy a ir guardando cosas sobre la marcha esto va a ser un blog de los míos de siempre enseñando las cosas a mi manera desayunando desayunos pascual y todo esta ensalada que estaba en muerte lenta y además esta ensalada me gusta mucho menos las aceitunas que dicen mis hijos y mi roberto que están malísimas yo es que no soy de aceituna pero la ensalada de la casa aquí sale ensalada para cuatro personas yo le pongo a las nenas un poquito para mí para roberto padre porque a roberto dijo no hay manera con la ensalada entonces verdurita algo si come pero lo que es ensalada no sé por qué si es porque está fría no le gusta pero aquí sale ensalada para cuatro a nosotros nos da y es que además está bien de precio es la más económica la ensalada está de la casa ya viene lavadita y todo y te saca de un apuro si quieres le añades queso fresco un poquito de atún en fin pañales de rubén toallitas para rubén toma toallitas y pañales pesado he cogido merluza en porciones que la haré esta noche en la freidora mía un técnico y sabéis que me encanta la freidora de esto de merluza porciones le pongo simplemente un chorrito de aceite de este aceite en spray y le pongo el ajo este en polvo que lleva ajo y perejil y salen muy ricas estas porciones pues para la cena y unas patatitas que las hago también en la freidora de aire las pelo yo y las hago a trocitos pues ya está una patata así el pescado ya tengo la cena y roberto hijo por si me dice que no al pescado quiero tener segunda opción unas pechuguitas a la plancha de estas extra tiernas que salen muy ricas y las hago tanto empanadas como a la plancha les gustan mucho a los niños pues eso comprado los tomates sumito porque a la hora de salida del cole mis hijas no pueden estar sin su zumo salen y lo primero mamá intentó cogerle ya que se han hecho aficionadas a tomarse un zumito de sus pequeños al día que sea de los bajos en azúcares ahí salen del cole de tanta de rato en el cole y pues quieren cosas que van a querer está quitándome la nevera ya lo sé si es que estoy como una cafetera y tortitas más snack que mi hija esto se lo lleva al cole muchas veces para almorzar con fruta y se come sus tortitas de maíz ariana luego también parecillos de estos de tomate que también les gusta mucho y oregano ni ti y vamos a comprar estrella todo pintando la vidra la nevera locura máxima una barrita de pan para el papá ahora la de dos de ahí la no la voy a poner ya en la parte de arriba de donde se me mantiene el pan en la panera comprado estrella para congelar que estos panecillos son los que le pongo a los nenes así para el cole los abro le pongo un chorrito de aceite en spray y se los relleno de lo que buenamente pueda y haya también he ido básicamente porque ahora diré lo que me ha hecho mi rasqueta de la vitro que me la ha jugado piro de fideuá que no me quedaban que ayer hice por cierto y no me quedaban y lenteja pardina que tampoco me quedaba ahora la guardaré que más que más platanitos una bolsita los panecillos en la mano estrella es que sabéis lo que pasa que no tengo un dilema con los panecillos los congelar esta tarde porque igual luego viene del cole de llena y le da el punto de decirme que quiero un bocadillito pues ya según los que me sobren esta tarde pues los congelo sabéis y santafascuas panecillos y he cogido esto que me apetece muchísimo para comer para mí hoy me gusta mucho esto de vez en cuando el bocasiático lleva de todo veis lleva un montón de verduritas y una salsita y ahora os explicaré cómo yo me lo hago en la freidora de aire que me encanta cómo queda no mancho nada y tengo una comida más bien sanita y rápida sabéis todo lo que va a comer hoy la mamá tú tienes puré aún preparado pero te tengo que hacer más para esta noche porque para esta noche sí que ya no tienes y bueno he cogido también limpia lavavajillas limpia máquinas que no me quedaba me gusta mucho mantener el lavavajillas ya que es antiguo y viejo por cierto a la seguida le daré en marcha que ya le he puesto esta mañana la casulita de zairi y me lo dejó preparado un biberón en la mesa me queda allí hay rubén parece en la humadita pues mirar chicas la rasqueta vieja la voy a tirar porque se ha pasado de rosca y se me tuerce cuando estoy limpiando la vitro y aparte ayer no la pude dejar como a mí me gusta la vitro la tengo que limpiar otra vez y no hay caso de todo el almacenaje que tengo ahí encima hoy tengo la cocina porque ayer estuve grabando editando esta tarde y la cocina no tengo cacharros sucio ni nada casi nada la más que una sartén pero eso no me dio la vida se ha pasado de rosca no sé por qué y ya se tuerce y no me va bien o sea que cogido una rasquetilla de nueva para cuando limpia la vitro pues que la pueda limpiar en condiciones porque de hecho estoy tirando la vieja porque es que no no puedo limpiarla así entonces nada voy a poner a ordenar un poquito todo esto voy a lavarme un poquito las manos por ciento probado este fire y que me decís de este fire y el fire y este de aloe y pepino de mercadona porque me venía mal pasarme por donde cojo en consumo el deal el de limón o el de pin jazmín que es el que se está se está terminando aquí en el botecillo que tengo del frega platos y digo voy a pillar este mercado que es lo que tenía malo y no una ruina no me gusta me gusta más el de aloe vera de mercadona el olor que está ahí quiero más raro tiene de verdad no me gusta pero voy a lavar las manos no me gusta el olor y aquí solamente tengo una sartén sucia matarme si queréis pero hoy me porta muy bien que tengo la pila más o menos más o menos recogía pero no está recogida bueno voy a meterla aquí tal cual las tortitas que me ocupan así menos espacio y esto es que sabéis lo que son chicos de estos de la ensaladilla que a veces si roberto se los come así con a lo mejor se coge una cortada de jamón y se lo come pues bueno como me cabe ahí la panera lo meto y aquí pues luego cuando me vaya al cole también tengo pistachos gusanitos de estos que comen a veces roberto y rubén en palito lo vamos a ordenar un poco a ver si me cabe todo y luego les llevaré un paquete de rosquilletas para la salida del colegio espero que estoy viendo algo si es que estrella estoy a esperas también porque sé que hay luz pero quiero que se vea lo mejor posible cuando grabo en otra parte de la casa o en el comedor o en la cocina o en un cuarto de baño donde grabe aparte por la casa porque me cuesta muchísimo sacarle el foco de allí detrás donde lo tengo donde grabó de normal en el cuarto de grabar y he decidido que voy a invertir en un foco nuevo para tenerlo por la casa y no tener que estar sacando ese de allí que cada vez que lo tengo que sacar no veáis entonces eso he comprado bien de rosquilletas para así que me duren ya para todo el fin de semana y a ver lo que aguantamos aquí en esta casa es que somos tantos que se acaba todo volando y a roberto dijo es muy delicado y las de cacahuetes ni de pipas ni de chocolate no le van le gustan las normales y al cuadro igual pues normales bueno bien está un poquito petado pero como ahora luego cuando vaya al cole a por ellas me llevaré algunas me gusta tener siempre una cestita con cositas de estas galletas la verdad que sólo tengo unas galletas de esas en las del botecillo y otro modelo de galletas pero esto es una cosa que me gusta tener en casa no lo puedo dejar en la mesa que donde lo quiero dejar porque me lo va a tirar entonces a ver dónde lo dejas aquí ay rubén hijo pues nada vamos a preparar el desayuno que no sé ni lo que voy a desayunar hoy esto a la bolsa de envases perdonadme que voy haciendo cosas mientras os voy hablando esto va a ser un blog que os va a recordar mucho a mis antiguos blogs de cuando empecé de los blogs ya lo sé pero es que me lo habéis pedido también me habéis dicho que os apetece ver desayunos pascual y demás pues aquí está estrella desinfectar esto un poquito de dejar la compra y todo voy a limpiar un poquito el banco para el desayuno que aquí ya sabéis que hay alcohol y el limpia cristal es este verde del mercado limpia cristales no es multiuso como tal no es limpia cristal pues eso se va que está no sé por qué tengo los trapos y por cierto también tengo la secadora para poner de verdad cuántas cosas es una cosa es tanta cadena que no quiero ni contar qué me voy a hacer pues no lo sé también tengo pendiente vamos a hacer nada juntos de vez en cuando sí cuando voy con prisas después de comer a veces ni me para hacerme cápsula le pongo le pongo una cucharadita de café de este de nexcafé de jafé y no porque ahora estoy dándoles tetillas y tan campante sabéis que no pasa nada ah hoy voy a hacer pero los haré a la tarde como Roberto no viene hasta la noche y se quiere llevar comida para mañana espaguetis a la carbonara que le gusta muchísimo ya sabéis contra cebollita trocitos de bacon o bacon yo digo bacon esta nueva bechamel que ya han quitado el hacendado está riquísima ya la tenéis preparada está buenísima de sabor la receta de stanor de bechamel no sé si la veis ahí pillaron así vais por mercadona que os va a sacar de un apuro tenerla en casa y además que está buena sabéis está súper bueno entonces yo os la recomiendo estrella pues eso vamos a llenar un momento y las aceiteras y ya me pongo preparando el desayuno por fin porque estoy desmayada sabéis las horas que son a veces se acaban más con prisas y no las lleno y queda mucho más mono tener estas botellitas que tener la botellaza aquí de aceite aunque aceite ahora en casa si os soy realista se usa más bien poca cosa sabéis por qué porque con la freidora de aire es un inventaco la o el técnico está que tengo que me gusta mucho consigo es un inventado porque se ahorra muchísimo muchísimo en plan aceite y además más sana la comida y todo yo con que me deje desayunar lo malo va a ser arreglar me enseñaron la caja de procis os quería enseñar un poquito como hacía cosillas en casa y eso a ver lo que puedo hacer a ver lo que puedo hacer con él mientras esté rubén aquí en casa es difícil o tiene que estar la chica belén aquí con él o no sé no sé cómo me las apañaré porque rubén ya está empezando a soltarse mucho gateando rollo que no le queda nada y menos para andar entonces una vez andes y que ya rubén mal mal asunto mal asunto hijo pero bueno tienes que andar la mamá quiere tenerte en casa y que no andes tan pronto hijo y es lo que hay bueno vamos a ver qué me voy a hacer hoy no voy a manchar ni el aire sino me voy a calentar un poquito de leche aquí en el microondas en la jarrita esta si me gusta también hacerme lo a veces en el espumador pero mirad a mí me apetece calentármelo como toda la vida un café con leche una tostadita porque tengo aquí una barra de pan que se ha quedado en la mesa y está prácticamente entero veis una barra de pan de ayer está entero el pan mirad así con la tostadita voy a poner la leche a calentar y ahora pasamos al otro lado a hacer el café la leche que sabéis lo que pasa en mi cocina que me queda muy escasa de lo que es por eso tengo así la vitro que no me dan los armarios tampoco aún podemos invertir en cambiar la armariada de la cocina porque ya dije que a lo mejor si puedo cuando pueda que no es el caso aún me quería arreglar el coche que me ha puesto una pasta a ver cómo se da la cosa pero vamos a tostar el pan va a ser un desayuno como siempre contando las cosillas de estrella y como siempre hoy la verdad que los nenes no sé si porque ayer fue festivo hoy es jueves que no os he dicho nada seguramente el blog si no lo puede acabar de grabar hoy o lo graba entre hoy y mañana a ver cómo se da ya os digo con rubén y tal también tengo un vídeo pendiente que no es blog de grabar entre medias que si surge de grabarlo pues parar el blog y seguiré con ese vídeo y mañana sigo con el blog no lo sé me adaptaré a mi situación he hecho dos tostadas pero en realidad me apetece solo una sabéis no sé si me comeré las dos pero bueno como quiero aguantar bien la mañana sin hambre porque voy a a comer eso que os enseña verdurita pues vale con las tostadas y luego la verdurita no le voy a poner mantequilla solamente mermelada de calabaza voy a coger mis cucharitas monas voy a coger mis cucharitas monas y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno pues ya estoy por aquí, cuánto tiempo sin sentarme literalmente a haceros el desayuno pascual. Sí que es verdad, matarme si queréis, pero ha sido muchísimo tiempo. Pues nada, súper acelerada voy. Voy a ver si puedo, aunque sea, antes de irme al cuartito de grabar, meter la ropa en la secadora. Si hay para poner otra lavadora de claro la pongo, que os quiero enseñar, arreglarme un poquito el rostro para no enseñaros con esta pintilla mala cara, las cositas del haul de Procis de ahora de octubre. Os aviso con antelación que a la que no os guste ver a Estrella comer, porque me habéis pedido el desayuno pascual y el desayuno pascual de siempre ha sido hablando y comiendo. Si no os gusta, pasar este trocito de video, ¿vale? Yo más no puedo hacer, porque no se puede agradar a todo el mundo. Hay gente que le gusta, gente que no le gusta. Tampoco voy a hacer todos los días desayuno pascual. Pero alguna vez si me apetece, pues cuando pueda, de vez en cuando lo haré. O sea que aviso que voy a hablar y voy a comer a la vez. Lo siento. Pues nada, os voy a enseñar el paquetito de Procis y voy a arreglarme un poquito el rostro. Creo que no tengo cargada la aspiradora esta conga que va sola por casa, la aspiradora robótica esta que va sola por casa, porque la pondría y me iría limpiándola luego en los cuartos, las habitaciones de allá. Pero es que pasa que también hace un ruido muy feo mientras os estoy grabando el haul y arreglándome y tal. Entonces eso, vamos a probar el cafecito con leche a ver cómo ha salido. En mi taza otoñística. Por cierto, no sé si me llegará hoy o mañana. Me he pedido una taza de Halloween para Halloween con una calabacita súper chula. No sé, la he visto súper chula, a ver cuando me llegue cómo es. Llevo unos pelos enredados también. Me voy a maquillar y arreglar un poquito y luego cuando venga de con los nenes a ver cómo me las ingenio. Como ahora me he puesto otra vez la cortina de ducha y todo, me voy a intentar duchar esta tarde aunque estén aquí. Me pongo a Rubén en el carrito, lo tengo ahí a la vista, Roberto y Rubén en las nenas. Las nenas y Roberto, si Roberto ya está aquí, pues que esté ahí al lado mío porque se meten en el baño todos cuando yo me estoy duchando, que lo vamos a hacer. Pero me quiero duchar antes de que llegue Roberto padre porque si no se me acumula mucho la faena. Y también ducharlos y arreglarlos a ellos por las tardes. Por las tardes que mi rutina es súper aburrida porque siempre es lo mismo. Venimos del cole, se están un ratito jugando, merendar. Al poquito, nada más merendar, al poquito no, nada más merendar intento bañar a las dos nenas. Luego a Roberto, a Rubén si puedo siempre me lo dejo bañadito por la mañana. Que esa es otra cosa que quería, en vez de ponerme a limpiar como una loca en casa hoy, a ver si me da tiempo a bañar a Rubén. Que le hace falta porque ayer por la tarde al final no se bañó. Así que de hoy no pasa. Bañarlo y cortarle el pelito. Que dije, a ver si acabo de grabar y editar y le puedo cortar el pelito y bañar a Rubén. Y al final editando, grabando, se hizo tarde. Todo lo que tenía que hacer más en casa por haber estado todo el día grabando, editando, pues no tengo que hacer hoy. Y entonces, así que de hoy no pasa, no sé. Si puedo me da tiempo y veo que me da tiempo, pues le corto el pelo. Y si no, pues lo baño solamente y ya está. La comida va a ser sencilla. Porque como el nene come en el comedor, ya me lo traigo comido y todo. Lo que hace nada más salir obviamente es comer, merendar. Porque no sé qué pasa, pero viene con hambre. O sea que, merendar. Y eso. Entonces la comida, aunque la haga un poco más tarde, no pasa nada. Voy a hacer eso que os digo, que le gusta a todos bastante. Los espaguetis a la carbonara. Y yo las verduritas estas que os he enseñado del wok. Que me las voy a hacer en la freidora de aire. Ahora en cuanto venga del cuartito de grabar, de arreglarme y enseñarme los de Procis. Os enseño cómo me las hago. Claro, lo veréis. Lo pongo en un cacharrito y no mancho nada. Y pa' mí sola, pues ya está. Amapolas, comida pa' mí sola. Pues eso. Y a Rubén, si puedo también, le adelantaré el puré. Que ayer le tocó de merluza. Que por eso se me había terminado las porciones. Porque le puse merluza. Y ya solo le queda para comer a mediodía. Rubén no está ya en la trona porque estaba armando mucho follón. Y me lo lleva al parque. No sé lo que aguantará. Que le he puesto juguetes, un montón de juguetes. Lo que aguantará en el parque. Sí, estoy grabando el vídeo. Has acertado. Siempre haces igual. Es que ha venido una carta. Bueno. De la Seguridad Social de su vehículo. ¿De qué vehículo? Ay, pues será del coche tuyo. Bueno, pues será del coche mío. Pues luego me lo dices, ¿vale? Que estoy grabando, mamá. Ahora luego te llamo. Vale, no, sí. Luego te la llevo cuando vaya y ya está. ¿Cuándo vas a venir? No sé. Ah, pues si no, como has dicho, luego te la llevo cuando vaya. Yo me he imaginado que venías luego. Sí, luego. Enseguida. Ya lo sé. No la quieres llevar. Ya lo sé que no va a poder ser. Bueno, a ver mañana. Vale, mamá. Luego te llamo. Que si no... Adiós. Adiós. Ay, mi madre, que me ha llegado una carta. Pues una carta de que tengo muchísimo tiempo, el coche parado. Menos mal que de vez en cuando cojo el de Roberto y no se me olvida conducir. Porque si no, acabáramos. Es que no sabéis la pasta que es arreglar el coche ahora mismo. Es muchísima pasta. Es lo que dice Roberto. Vas a tener que ir arreglando poquitas cosas. Arreglando una cosa, lo dejas en el mecánico cuando puedas arreglar otra cosa y así hasta que lo tengas arreglado del todo. Porque si lo quieres arreglar todo junto, no va a poder ser. Ya os digo que me da igual tener los armarios de la cocina así o lo que sea, pero prefiero primero el coche. Y lo que voy a hacer es eso. Ir arreglando poco a poco cuando pueda. Una cosita, otra cosita. Y cuando lo tenga todo arreglado me vuelvo a poner el seguro del coche. ¿Veis? La luz va y viene. Pero esto va a cambiar. Porque hay luz natural, se ve bien, pero a veces cambia por la luz natural. Pero voy a traerme un foco que ya os digo que está por llegarme. Que he decidido hacer la inversión en el foco. Porque no sabéis las que pasa Estrella al sacar el foco de allí de la habitación. No os imagináis lo que paso para sacarlo con las estrecheces que es grande y todo. Para ir a grabar a otras partes de la casa. Entonces tendré un foco por la casa. No sé dónde lo guardaré. Si aquí en la cocina ha plegado, no lo sé. Pero para tenerlo más a mano que aquel. Y aquel tenerlo solo allí y específico para los vídeos que grabe allí. ¿Veis? Ahora mismo si me hubiera traído aquí el foco ahora tendría que irme a grabar como me maquillo y tal. Al cuartito de grabar y arreglarme. Y lo de Procis. Y me tocaría ir para allá con el foco. Pues si tengo dos, pues no tengo que estar con esa historia. Hay que ir y el tiempo, aunque es un dinero, es un dinero, está claro. Pero bueno, pues es una cosa para el trabajo y es una cosa para el trabajo. ¿Qué más os cuenta Estrella? Pues ya estaría. Voy a terminarme el desayuno. Os tenía que contar más cosas, creo. Pero es que no me acuerdo. De todas formas, como ahora nos vamos a ver allí en el cuartito de grabar. No sé qué os tenía que contar más Estrella, Estrella. De verdad que bien he ido a Mercadona hoy. Y hoy como... Solo había nuevo. La tarta hasta que os compartí por comunidad. Que creo que hoy solo había eso nuevo, vamos, de novedad. He comprado lo que tenía que comprar y no me paraba a mirar novedades ni nada. Simplemente comprar. Y hacía días que no iba simplemente a comprar la comida de casa y las cosas que me hacían falta. Sino que siempre había movidas y cosas nuevas que os quería enseñar en un vídeo. Entonces, un día de comprar normal. En fin, voy a acabar en el desayuno y luego os he dicho, me he hecho dos tostadas y no me apetece la otra. La voy a guardar a ver si a lo largo de la mañana me entra. Y si no directamente luego me como la verdura. ¿Veis? Ya se está cansando Rubén. ¿Vosotras creéis y vosotros que me va a dejar arreglarme y grabaros lo de Procis? Pues no tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Y ahora ya no lo puedo poner en la maquita ni nada. Como no me entré el parque a la habitación, a ver cómo lo hago. Y si no, para cuando tenga que grabar el trozo de la caja de Procis. A ver si Belen puede venir la chica y se está un poquito con él en el comedor. ¿Veis lo que pasa? Si es que una vez empiezan a andar y a gatear y al no salir en los vídeos ni nada, pues a mí es un problema problemístico. Como madre que tengo con Rubén. Bueno, ya estoy por aquí. Al final, fracaso total. He probado con el parque ahí. El nene es muy justito en espacio y se da en la cabecita atrás. Fracaso total. Ese trocito ni os lo pongo porque seguramente se vea el nene por detrás. Entonces eso. Me había puesto en ese trocito de vídeo que seguramente nos lo ponga. Lo he vuelto a poner en el parque, en el comedor, con la tele. A ver si me aguanta por lo menos mientras me arreglo. Lo de Procis a una mala lo puedo enseñar después. No pasa nada. Ahí de verdad que es difícil grabar de verdad con los nenes. Me he puesto mi cremita de colágeno de Procis. Que sabéis que tenéis mi descuento estrella 10. Pues si os queréis hacer con ella, fijaros como deja la cara maravillosa. Funciona muy bien. Yo la recomiendo porque aparte de que no llega a los 10 euros, esta de colágeno es una maravilla. Viene con el serum a conjunto que lo tendría en el baño y no lo he encontrado. Y me he puesto en su defecto el hidrata. Pero la cremita que sepáis que trae el serum de colágeno en la línea de Procis también. Pero bueno, me he puesto el hidrata que es muy buen serum de Mercadona. Y me gusta un poquito más esta crema que esta. A mí me funciona un poquito mejor esta. Me gusta más la colágeno. Entonces me he puesto la de colágeno. Y así también, como no queda mucha, veis, la voy acabando. Y ya le doy salida antes de empezar la otra. A ver si acabo la hidrata. Y luego voy a continuar en vez de con la hidrata otra vez con la de colágeno. Porque me gusta un poco más. Dicho esto, a ver si aguanta Rubén. No se está quejando mucho. Estoy tranquila porque lo tengo en el dentro del parque y viendo la tele. Pero si se pone a reguñar mucho, pues es lo que hay. Y es que hoy la chica pues no podía venir por la mañana. No ha podido venir. Entonces pues no, tampoco podía grabar de otra forma. Y os quería hacer el vlog porque lo quiero tener para el finde. Bueno, voy a ponerme el corrector de ojeras ya todo puesto. Menos protector solar. Sí, menos protector solar porque seguramente me arregle. Para grabaros un poquito más decente lo que os digo de Profil. Y si me da tiempo a cortarle el pelo, como os he dicho antes a Rubén. A bañarlo, a hacerme yo la comida y a ducharme yo. Antes de ir a por los nenes, pues de lujo. Y esto es una rutina de una mamá que es muy normal. Yo no voy a darme las de que en una mañana hay una... Y en eso, veis, Rubén está llorando. Rubén está quejándose. No llega a llorar pero se está quejando en el comedor. Una mamá, una rutina perfecta. Me da tiempo a hacer todo en casa. No, 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 no. Yo es la realidad de mi vida. Y no la voy a hacer adornada. ¿Por qué no? El agua termal que utilizo para humedecer... Termal? No, de avena. Jolín termal. Se me ha ido la olla. Que utilizo para humedecer esponjillas. Que me gusta muchísimo como humedecer las esponjillas. Esta rollo la Beauty Blender. Y como la base que me voy a poner va a ser esta. Que me gusta de Mercadona. La rollo primer, pero... Es un poquito potente la cobertura. Pues la voy a utilizar. Esta es una base. Que os voy a contar, veis. Voy a tener que parar otra vez. Le acabo de dar tetilla. He parado. No hay manera. No hay manera con Rubén. En cuanto empiezan a andar. Vas a tener todas las papeletas. Porque vas a tener que ir con tu hermana a la guardia. Porque la mamá tiene que trabajar. Los papás trabajamos para mantener a los hijos. Y es que es así. Y si no podemos trabajar por estar con los hijos. Pues al final no los pueden mantener. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces... Me voy a poner la número 2. Me voy a maquillar muy rápido. Es que es un berrinche que tiene. Porque se quiere dormir. Y quiere estar todo el rato al brazo. Y yo lo cojo. Le doy tetilla. No se acaba de dormir. Lo dejo. Se pone a llorar. Y así y así. No acabamos nunca. O sea que es un berrinche muy tonto. Me voy a seguir maquillando. Y en cuanto acabe. Pues lo vuelvo a coger otra vez. Vamos a hacer. Y tiene una cobertura muy heavy. Que es una cobertura buena cobertura. Y me gusta como queda. Un poquito más natural con esponja. La número 2. De la Mate Mousse. Esta nueva de Mercadona. Ahí la veis. Ay madre mía mi chico. Bueno. No consigo dormir antes de enseñaros. La caja de prod. Y ahora ya estoy pringa. Con el maquillaje. Me lo voy a terminar. Que va a ser nada. Me voy a poner un poquito de base. Bueno. Me voy a callar y así adelanto. Además huele bastante bien la base. Un poquito de rímel. Rellenado de cejas. Y lo básico. Un maquillaje normalito. Hoy matarme si queréis. Porque fijaros el panorama en casa. Bueno. Empezamos. Música. 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 Bueno Rubén se ve refunfuñando. A ver como me he pintado los labios. Bien. Vale. Me preguntó una chica en el vídeo. En el haul de Saint. Que llevaba este labial. Que es un marroncito. Así rollo calabaza. Tengo uno un poquito más calabaza. Pero en el vídeo. Ella me preguntó por cual llevaba. Y es el. No te pude ni contestar. Te puse que lo miraría. No te lo he dicho aún. 75. Lo ves. Porque te lo querías comprar. Me dijiste. 75. Fichter. De los Mate in the Maybelline. Este es. Vale. Apúntatelo. 75. Fichter. No sé si lo tienen en Mercadona. Voy a peinarme en plan rapidico. Y me voy con mi chico. A ver si consigo dormirlo. Dándole bien de tetilla. Que no le gusta el parque. Nada. Y lo duermo. Y a ver si lo duermo. Lo tranquilizo. Y puedo venirme a grabar. Y ahora le falta el remate. Le daré de comer. Y me voy a liar. Una vez como ahí está más tranquilo luego. Pues a ver si le puedo cortar el pelo. Ducharle y ducharme. Y ya. Pues seguramente. Me vuelva a poner otra vez mis cremas. Mi protector solarante firma por ellos. Y en la realidad. A mí me da igual salir acá la lavada. ¿Veis? Es que tengo el pelo alisado de ayer. Y ya me está pidiendo. Probé por cierto. El champú este frizz. De Mercadona Verde. Que os enseñe. Y la verdad que a mí me va mejor el amarillo. Me gusta mucho como lo deja en plan. Que sí que alisa más el pelo. Pero he de reconocer que a mí me ensucia más el pelo. Este tipo de champús. Con más tratamiento. Que el mío de siempre. El amarillito es el que mejor me va. Os quiero decir otra cosa. Si es que es el que mejor me va. Me voy a poner mi diadema. ¿Cuál me pega hoy? Pues esta misma. Blanca y negra. Esta me preguntáis mucho de dónde es. Esto es de las revistas. Venía con las revistas. Igual hasta se ha dormido en el parque. ¿Veis? Ahora está callado. Ese se me ha dormido en el parque seguro. Bueno. Voy a ir ahora a darle tetilla. Y así. Pues me vengo más tranquila. Y os enseño lo del proceso. Os enseño esto. Que por fin. Si tenéis razón. Me parece que sí. Porque lo estaba mirando yo también. Yo me fijaba en lo de adelante. Y no lo comprendía. Y de hecho. Me envió una chica por Instagram. Donde está más barata que en Amazon. Me parece. Pero yo la he cogido en Amazon. Además me la han traído súper rápido. Porque me gusta muchísimo. Esta mascarilla. Y el olor que tiene la peluquería. Ya quitando de que de ingredientes. Sea más natural. No sea más natural. Que el pelo de aquí para abajo. Yo lo que me interesa es. Que me quede bien. Que me quede bonito. Me da igual si la mascarilla. Tiene silicona. No tiene silicona. Yo quiero que me quede el pelo bonito. ¿Vale? Y donde más vida tiene el pelo. Es aquí en la raíz. De aquí para abajo. Yo pienso que tampoco es tan importante. Y además no le doy tanta importancia. Yo quiero que me deje muy bien. Muy bien el producto. A lo mejor los champús. Si los miro un poco más. Pero la mascarilla no. Y en este caso. Esta mascarilla. Es muy buena mascarilla. No es la misma. Lo de fuera. Pero lo de dentro. Tengo entendido que sí. Además detrás pone todo igual. De olive mask. Que es la misma. Lo que pasa es que cambia. Que esta es de edición especial. De la revista. Y esta no. Y es de Valker. Esta lleva 250. En cuanto me duche. Me la pongo hoy. Y la otra que os enseña. De la revista. 180. Voy a comparar el olor. Para ver si es la misma. Que es la misma. Mirad. Es que es todo igual. Es todo igual. Que esta es un poquito más grande. Bueno me voy a ver a Rubén. Ahora vemos cuando entre. Cuando huele. Porque es que viene súper sellada. Me voy a ver a Rubén. Le voy a dejar más tranquilito. Y a ver si os puedo enseñar lo de principio. Y estáis mirándome ahí. Ahí el fondo al lado de la cama. A ver en el carrito si me aguanta. Es que se ha dormido. Lo dejo en el carro dormido. Y se despierta. Es un mecanismo que tiene. Muy listo. Que se despierta mi niño. En fin. Y es eso lo que os digo. Hoy la chica encima. No la tengo disponible. Para que me estuviera un ratito con Rubén. Entonces tengo que grabaros así. Perdonarme. Soy mamá. Y es lo que hay. Y no os voy a enseñar lo que no hay. Es lo que hay estrella. Entonces. Bueno sabéis que tenéis mi descuento. Estrella 10. Procis. Siempre lo recomiendo. Lo recomendaré. De hecho me dijisteis en el último jugo. Estrella. ¿Por qué no pruebas pantalones de Sein? Porque voy súper cómoda con mis leggings. Y yo mientras tenga los niños así chiquitines. Y quiera ir cómoda. Yo con lo que más cómoda voy es con eso. Hay leggings de todos los estilos en Procis. Voy súper cómoda. Así que tengo algún pantalón de Sein. No os voy a decir que no. Pero lo que me pongo al final es lo de Procis. De pantalones. Y de Sein me encanta todo lo de más. Jersey, chaquetas, bolsos, todo. Es un pantalón que le he elegido a Roberto de Procis. No es un pantalón de chándal barato. Pero Roberto tiene a lo mejor dos pantalones de chándal. Le pasa como a mí con los leggings. Quiero que tenga un pantalón de chándal. Porque así él quiere ir cómodo. Me pasa. Le pasa como a mí el fin de semana. Pero con un pantalón de buena calidad. Y los pantalones adidas, Nike y todo eso. Sabéis que son caros. Pues Procis es una marca buena también. Y nada. No me tengo que excusar. Es un pantalón que le he querido coger a Roberto. Y el precio es este. Y pasa como las bermudas. Le he cogido la talla que él usa. Que creo que es la XL. Por dentro vienen así forraditos. Os va a salir por aquí una imagen. Porque si puedo a ver si se los prueba Roberto. Y si no. Pues os enseño una imagen por aquí al lado. Pero vamos. Voy a intentar grabar un clip. Que se los pruebe Roberto. Y los veáis puestos. ¿Vale? Voy a intentar a ver como lo tengo. Como el vídeo es para el fin de semana. Que se los pruebe y que los veáis. A ver si puedo hacerlo. A ver si le vienen bien. Yo creo que sí. Os los enseño ahora sí. Pero si puedo ya sabéis que os va a estar saliendo por aquí al ladito el clip. Con Roberto puesto. Aunque sea de cintura para abajo. ¿Veis? Llevan aquí estas cremalleritas. Súper guays. Que se suben y se bajan. Creo que estaban en otro color. No lo recuerdo. Esto es un gris. Pero un gris casi negro. Están súper bien. Le van a encantar. Es que ha ido súper cómodo. Con las bermudas de Procis. Y ha dicho que sí. Que quería darle un pantalón de chándal. Luego lleva esta cremallerita de aquí. No sé si es un pantalón. Que se ve básico. Pero él es cómodo. La tela es una maravilla. Y yo estoy enamorada de Procis. Y a Roberto le está pasando igual. Con los pantalones y con todo. ¿Veis? Ahí lo pone Procis. Entonces esos pantalones para Roberto. Vamos a ver cómo le están. Cuando se los pruebe. Y a decir a Estrella que tal. Y yo también me pillo unos leggings. Y estos os vais a cansar. Os va a salir por aquí imagen de mis leggings también. Pero estos os vais a cansar de verlos puestos. En mis vídeos. No son muchas cositas este mes. Cuidadín. No son muchas cositas. Pero son cositas que he querido elegir menos. Y cositas un poquito más. Estoy loca con este color. Ya lo sabéis. Y no he parado hasta que he visto unos leggings de este color. Es un coldor. Calabaza. ¡Ay Rubén! Pero por lo menos ahí te veo. En el parque no te veo. ¡Ay Rubén! ¡Qué videíto vas a dar! Y no lo cojo al brazo. Porque aquí lo cogería y puedo pixelar. ¿Sabéis? Pero ¿Sabéis lo que pasa? Que no lo cojo porque no puedo enseñaros las cosas. Con las dos manos. Y tengo que sacar las buenas leggings de Procis en color. Mirad. Rollo el pintalabios y otro que tengo calabaza. Es rojizo. Calabaza. ¡Qué bonitos son! Se los vais a ver puestos en vídeo. Pero mogollón. Este modelo en particular que hace estas cositas de aquí me encanta. Por detrás me encanta. A Rubén no le gustan. Monísimos. Procis. ¡Qué pasada de leggings! Me encantan. Yo siempre me cojo la talla L. Pero que sepáis que hay hasta la XL. De leggings hay hasta la XL. Son una maravilla. La calidad de los leggings de Procis. A Estrella no sé que me han hecho los leggings. Que ya sabéis que no son otros pantalones. Que fijaros que en el mercado hay pantalones. Pues Estrella siempre fijaros que color más chulo. Legui de Procis. Sé que ahora en cuanto le dé de comer le va a entrar el sueño este profundo. Que ahora no le quiere entrar del todo. Y se va a dormir y me va a dar muchísima rabia. Pero a lo mejor no se duerme y no os puedo terminar el vídeo. Además os quiero grabar más cositas. No solo esto. Esto diréis que es la torre esta de Pisa Estrella. Por lo que habéis visto que he desayunado hoy. Sin más ni más ni más ni menos. ¿Sabéis lo que es? Pues mermelada de calabaza. Ay Rubén. Le he puesto ahí una mantita con juguetes colgando en el carro. Para que se entretenga. Son tres piezas. Una para mi madre y dos para mí. Mermelada de calabaza sin azúcares de Procis orgánica. Es súper buena. Esto está como una calabaza asada. La de tomate me gusta. La de melocotón también. Y de fresa. Pero la que más me compro yo siempre es la de calabaza. Si me conocéis. Mi locura calabacística. En otoño me encanta decorar con calabazas. Mi locura calabacística va más allá. Va más allá, va más allá. Estoy mirando que me quería haber puesto. Y cuando me maquillo el colorete este moradito. Y el iluminador en crema de esta marca. Y sabéis que Rubén me ha despistado. Y no lo he hecho. Y ya para terminar. Os enseño que esto grabaré un clic cuando pueda. También cuando propuestas. Deciros que no sé por qué. Creo que sí. No sé por qué. Las botas estas. Las botas estas de Procis. Que las quería también en negras. Pero estaban agotadas. Y me cogí al final en blancas. Porque la verdad que primero las quería en blancas. Y luego ya si puedo más adelante. Pues son unas botas que están... Que están preciosas. Empiezan a partir de la cuarenta y uno. No sé por qué. Yo uso el cuarenta, ¿sabéis? Pero siempre en botas me cojo cuarenta y uno. Porque tengo un dedito un poquito levantado. Y no quiero que me moleste el huesecillo un poquito levantado. Ay Rubén. Mirad, como ya he sacado la bota. Que la tengo en la mano. Lo voy a sacar. Y os enseño las botas como pueda con él al brazo. Porque oírlo de llorar me da muchísima lástima a mi chico ya. Entonces eso. Y ya veréis como es. Ahora lo cojo. Le doy de comer y se duerme. Ay que bonita se está. El menar. Venían en su cajita. Que no lo he enseñado. Ahora las enseño mejor. Voy a cogerlo. Voy a cogerlo. Voy a cogerlo. Es que sabéis lo que pasa. Que nada más que lo cojo. ¿Sabéis lo que pasa? Que atenta contra todo lo que ve aquí en la mesa. Contra todo lo que ve en la cama. Aquí que dejo mientras estoy grabando. Entonces vamos a acabar de enseñarle las fotos. La mamá se va a ir a darte de comer. A poner en marcha mi comida. Y a ducharte. Y a cortarte el pelo. A ver si podemos. ¿Vale? Bueno las botitas son estas de aquí. Ahí las veis. Espero que las veáis bien. Son una chulería. Y a mí el 41 yo sé que me va a estar bien. Son preciosas. No sé. Yo las vi y me enamoré de ellas. Y no sé por qué. Creo que sí que es verdad. Que empiezan a partir del 41. O sea que si no tenéis mi pie grandote. 41 en adelante. No sé si os van a estar. Pero es que son tan chulas. Chulísimas. Chulísimas. Vamos. No van a estar. Si no es vuestra talla la 41. No van a estar. Pero bueno. Que son unas botas muy guays. Muy guays. Ya sabéis. Vais a tener el descuento de estrella 10. Por si queréis pediros algo de Proci. Yo ya os digo. Que os recomiendo muchísimo. Las cremitas de tratamiento facial. Las casulitas estas. Que os enseño siempre. De ácido hialurónico. La cremita de cara. Las mermeladas. Los congelados. Es que me encanta Proci. Para que os voy a decir otra cosa. Si es que siempre os lo he dicho. Que colabore. Siempre os lo he dicho. Que Proci me encanta. Que aunque colabore con Proci. No colabore. Yo ya lo tengo en mente. Que voy a seguir comprando en Proci. Me lo envíen. No me lo envíen. Son productos muy recomendados por mí. Y que lo digo con la boca llena. Que me encanta Proci. Ya lo sabéis. Si me seguís. Que me encanta Proci. Que me lo ha tirado todo. Una patada. Con estos pies. Con unos calcetines de naranjas. Que has hecho Rubén. Que has hecho. Que has hecho. Y se ríe. Que has hecho. Has tirado todo. Lo has tirado todo. Así de malo eres tú. Así de malo. Estoy por la cocina. Voy a hacerme lo del wok este. En estos cacharritos. Que los tenéis ya en Mercadona. Aunque a mí. La freidora esta es limpia general. Fijaros como está. Le he dado unas tetillas. O sea que voy a darle ya de comer. Y voy a ponerme yo a hacer mi comida también. La freidora esta de Ultec. Que es una pasada. Además la capacidad que tiene Mechifla. Y para una familia grande. Está súper bien. Porque cabe bastante capacidad. Lo que hago. Es meter el cacharrito aquí. Porque lo hago así. Para no manchar. Porque cuando es una cosa normal. Si que no le pongo nada. Porque se frega súper bien la freidora. Pero esto como tiene la salsita. Esta rollo curry. Además aquí hay un montón. Si me sobra incluso para la noche. Con el pescado. La mitad. Pues eso. Porque hay un montón. ¿Veis? Pues eso. Ya simplemente lo meto. Ahí. No manchas nada. Simplemente es echarle la bolsilla esta congelada de wok. Eliges aquí arriba. Ya voy Rubén. Ahora te caliento. Ahora mismo la... Le doy al modo brócoli. Y el play. Y ya la tengo en marcha. Ya la tengo en marcha. O sea que eso. Voy a prepararme lo mío. Que ya está en marcha. Y os quería recomendar estas fiambreras de Consumson. Una pasada. Tengo aquí piezas del trípode. Tengo un desastre. De verdad. Es por la mañana que lleva Rubén. Ya está hablando con Belén. Porque Belén cuando viene simplemente estar con el neno un ratito en el comedor. No tiene que limpiar ni hacer nada. Simplemente encargarse de estar un poquito con Rubén mientras yo grabo y ya está. Porque es que es muy reclamante de madre este niño. Pues eso. Que son una maravilla. Así que he quedado con ella ya para que si puede a diario hasta que vaya a la guarde. Que yo lo vea más que anda por sí solo y come comida sólida. Pues eso. Esta no tiene nada. Vale. Es para enseñaros la... Son de Consumson. Pero me gustan mucho más que la de Mercadona. De ser sincera. Son muy buenas fiambreras estas. Ahora le voy a calentar. Que tengo aquí... ¡Ay! No lo puedo abrir. Lo que queda de puré de pescada a Rubén. Le voy a dar de comer. Eso. Y por aquí por la nevera un yogur blanco. A ver. Un yogur de estos blancos que le sientan muy bien. Está muy rico. Pues eso. Y voy a calentarle la comida a Rubén. Y le voy a dar de comer a ver si se tranquiliza. Me deja cortarle el pelo. Ducharla. Ducharme. Y ya pues voy a ir terminando los dos. Porque ya veis el tema como está. Pero otro día estar más tranquilita. Pero bueno. Habéis tenido el hold de process. Habéis tenido... O sea, yo no pago a la vez. Tenido como me arreglo y me maquillo con Rubén por atrás. Dándolo todo. No os quejaréis que el blog al final es bastante de los míos larguitos. Yo creo que me va a quedar larguito. A ver luego cuando lo edite como queda. Bueno. Ahora no. Pues ya ha parado. Y así ha quedado. ¿Veis? Que rico. Y como suelta el juguito este. El wok este asiático de Mercadona. Pues... Ahí lo veis como ha quedado. Pues le pongo la cacharrita de esta de aluminio. Para así no manchar. Porque es líquido y... Está muy rico así. Y no le añaden más grasas. Y está muy bien. Entonces ahora cuando se enfríe comer un poquito. Y si veo que es mucho. Pues me guardo un poquito para la noche con el pescadito. Voy a cortarle el pelo a Rubén. Que lo tengo preparado ya en la... En la trona donde le corto el pelo. Bueno. En final. Estoy cantando en la alfombra jugando. Le he dado de comer. Lo he duchado. Todo lo ha habido y por haber. Y el de nada no se ha dormido. O sea que voy a ver si lo pongo en el carro. Consigo que me deje ducharme. Y comer. Y luego grabo un poquito más en la habitación ya de grabar. Que yo creo que el vídeo ya está bien. Y voy a pasarle la aspiradora a todo esto. Con la aspiradora está de Procis. O sea por lo menos la trona. Y luego ya la desinfecto con un poquito de... Con el multivusos este de alcohol. Y ya está. De verdad que mañanita llevamos Rubén. Bueno por fin. Hola, hola, hola. Ya he duché a Rubén. Le corté el pelo como os he dicho. Me he duchado yo. Y es que sabéis por qué tengo muchísima ansia viva de poderme duchar hasta ahora. Que no es tarde. Muy tarde. Hombre es ahora la hora de después de comer. Ya mismo salgo a por las nenas. Voy a aprovechar a ver si me diera tiempo a lavar unas brochas que tengo ahí. Que nunca las puedo lavar. Y las voy a necesitar. Porque al final las voy a necesitar. Y las voy a tener en el lavabo ahí sucias. Que bien. Es una pasada. Os recomiendo 100%. Voy a intentar dejaros en la cajita de info el enlace a la mascarilla de Valker. Porque es una maravilla. Es que me la acabo de poner. La verdad que la mascarilla me está yendo bien la de liso. Pero el champú ya os digo que... Que la mascarilla. No sé si es la mascarilla o el champú. Me engrasa bastante. Ya habéis visto como llevaba el pelo. Y me lo lavé también ayer. Entonces el champú me engrasa bastante. Entonces el champú no creo que vuelva a repetir. Seguiré con el champú amarillo mío. El acondicionador. Eso sí me ha encantado. Suaviza un mogollón. El de la gama está liso. Me ha encantado. Pero por no gastar siempre el bote este de mascarilla. Que vale más pasta. Pues entonces. Me dejaré para la mascarilla de Valker. A lo mejor para dos veces a la semana o así. Porque me encanta. Y luego entre semana. Pues a lo mejor utilizo el acondicionador de liso. Pero si me sigue ensuciando tanto el pelo. No sé lo que haré. A ver ahora sin usar el champú. Usando solo el champú mi amarillo. Y el acondicionador. Si no me engrasa tanto. Pero vamos. Que la mascarilla de Valker. Una maravilla. Y ahora como os he dicho. Me he maquillado antes. Para enseñarles lo de Proce. Y este ojo se me queda un poco rojo. Pero ahora ya no me maquillo más. Matarme si queréis. Ya no me maquillo más. Pues porque no. Porque ahora me voy a poner mi protector solar. Me voy a. Ah por cierto. Yo me he puesto los leggings naranja. Y me he puesto un sotercito finito. Así de ya de otoño. Que es de Sein por cierto. Me voy a poner la bruma de Clarins. Esta rehidratante. Ay de verdad. Se ha dormido. Le ha costado. Pero ahora al comer. Le corta el pelo. Lo he bañado. Le da un poco más de tetilla. Cuando yo he comido. Y ahora ha conseguido estrella. Que Rubén se duerma. Ya se me está poniendo rojito a la cara. En cuanto me pongo un producto. Y esto ya se acelera. Pero vamos. Se pasa enseguida. Y enseguida me vuelve la cara a mi ser. Es. Pie sensible. Vamos. Sin más. Contorno de ojos otra vez. Un poquito. Para hidratar. Que siempre me paso de cantidad de contorno de ojos. Y eso. Ahora os enseño. Que me voy a poner a ver que tal. Con los leggings naranjitas. Las botas nuevas. Voy a ir sin maquillar. Si. Y que me voy a pintar solo los labios. Pero quiero ir un poquito arregladita. Entonces eso. En colores otoñales. Voy a llevar la chaqueta esta. Que tengo viejecilla. Que ya la tengo varias temporadas de venga. Que voy súper cómoda. Verde militar. Encima del jersey. Mis leggings. Mis leggings. Que ya ya os acabo de enseñar. De Procic. Que así también los veis. Y súper cómoda. Quiero ir. Me voy a poner ahora. Serum otra vez. Es que ya me puse antes. No voy a cargar la cara ahora tanto. No me voy a poner serum. Ni nada. Me voy a poner solo la cremita. Y el protector solar. Porque ahora estas horitas que voy a por ellos. Ya sí que hace más. Sol. Entonces eso. Voy a hablar. Con Belén. A ver cómo lo lleva. Porque siempre. Como salen tan justitos de tiempo los nenes. Ella rea. Camino hacia Roberto. Y yo reo camino hacia las nenas. A por las nenas. Como que sabéis que Roberto es el conflictivo. Para traerla a casa. Y llevarla a la guardería. Pues ella se encarga de recoger a Roberto. Y luego por el camino de vuelta. Siempre nos encontramos. Y así ya. Pues nos juntamos todos. Y cada una. Pues a sus casas. Así que eso. Pues nada. Me ha costado muchísimo. De que se duermen. Ay Rubén. No sé qué le pasaba. De verdad. Uf. No sé. Si estaba enfadado. Quería que le cortara el pelo. Vamos. Cortarle el pelo. Ha sido mano de santo. Y bañarlo. Y darle la tetilla. De verdad. Bueno. Voy a ponerme contorno de ojos. Ya tengo la piel hidratadita. Súper bien. Esta semana estoy descansando. De las ampollitas verdes. Que ya volveré a la carga. Más adelante otra vez. Y. Me quiero poner. Pero es que no las he cogido. Me gusta ponerme media. Me reaccionan mejor los productos. Cuando puedo. Media de estas. De las de pre prebióticos. Antes del tratamiento. Que me ponga. Y me funciona muy bien. No me pone la cara roja. Ni nada. Entonces eso. Un poquito de contorno de ojos. Alrededor de protector solar. Y aquí en la zona de esta. Ahora sí que pega muchísimo el sol. A estas horas. Me hidrato. También los lajes con él. Si es que esto vale. Para labios y para todo. Y ahora ya me pongo el laial. Con los labios más hidratados. Que me voy a poner. Que estoy obsesionada. El mismo otra vez. Que llevaba antes. Marroncito. Que me llevo el jerseycito marroncito. Y los leggings caldera. Protector solar. Voy a estar usando el de Procis. Que ya conocéis. De 50 más. Todo esto lo tenéis en el cuidado facial de Procis. Entráis a Procis. Entráis a cuidado facial. Y os sale. Me encanta. Este protector solar. ¿Sabéis? Me deja un poquito blanquita. Pero es que me da igual. Yo tengo un truco para esto ahora. Y un poquito de brillito. Pero es que protege muy bien. Por aquí por el escote también. Tengo la cara súper bien. Y no tengo manchitas ni nada. Tengo muy bien con los productos que estoy usando actualmente. Un protector solar. Yo pienso estos protectores con tanto color y tanta historia. Protegen menos del sol. Estos protectores que dejan un poquito efecto blanco. Son en realidad los que protegen de verdad del sol. Y ahora como falta un poquito para salir. Siempre dicen que los protectores solares. Si os lo podéis aplicar media horita antes de salir. Como falta más o menos ese tiempo para irme a por los nenes. Se me va secando el pelo porque no hace nada de frío. He aprovechado. Si me lo hubiera lavado esta noche ya me toca secármelo. Sí o sí. Entonces eso no hace nada de frío. Entonces eso. Me pongo el protector solar. Y voy a ponerme el labial. Y también me voy a poner. Porque no quiero ir tan brillosita. Ya lo has olvidado un poquito. Me voy a poner en la zona T. Solo en la zona T. Un poquito de polvo suelto. De estos de esos. Para no brillar tanto. Y no te despiertes aún. Rubén. Aunque no me molesta de hecho tanto el brillo. ¿Veis? Es un truquito. Si queréis salir a la calle con el protector solar. Pues poneros luego un poquito de... Que yo no tengo problema. Cuando voy con mucha prisa sabéis que voy maquillada. Y salgo y voy maquillada. Me pongo mi bruma de delir. Pero siempre es mejor un protector solar en crema. Si tenéis tiempo y podéis. ¿Veis? Ya brillo. Pero no brillo con la intensidad de antes. La naricica y todo. Ya no es el brillaco ese que llevaba del protector solar. ¿Veis? Ni me voy a rellenar cejas ni nada. Ya me maquillé antes. Pues ya. Así va a ir estrella. ¿Veis? Piel natural. Y ahora me pongo mi labial. De Matein. Que es el número 75. Sin perfilador ni nada. Es que por no tenerlo cogido ni el espejillo. Tenía uno por aquí ¿verdad? De Procis. Ni el espejillo para... Porque tengo la mesa súper llena de cosas. Voy a ver si recojo también. Ni el espejillo de maquillaje. Vale. El marroncito. El mismo. El 75. Que os he dicho antes. De los Matein. Y ya está estrella preparada. Ahora os enseño cómo quedan las botas con los leggings. Os las he enseñado antes en un clic. Con los otros leggings. Que llevaba ya de por sí hoy. Pero ahora os enseño. Ahora luego si se me seca un poquito. Y veo que me molesta. Y me aturde el pelo suelto. Que ya sabéis que soy muy en eso. Me gusta la comodidad. Ay que bien me huela la mascarilla de Valker. En el pelo. Que tiene un olor esta mascarilla. A una mascarilla de peluquería. Que de toda la vida. De cuando yo era pequeña. Bueno eso concesiva. Ha saltado la nariz. Que tiene un olorcillo. A mascarilla de toda la vida. De cuando yo era pequeña. ¿Veis? Ya está estrella. No necesito más. Y si necesito. Que no le guste. Que no mire. Siempre no se puede ir. Pinta como puerta. O casi como puerta. Me he pedido estos cojincitos. Porque además lo voy a usar seguramente también para navidades. Porque como estoy enamorada del rosa. Ya lo sabéis que decorar en otoño en rosa. Y en navidades. Si tengo que decorar algo en rosa. Lo decoraré en rosa. Pues cojines. Un poquito más rosas que los que tenía. Que esos eran más bien tirando al rosa morado. Y no me daban la alegría en la cama que yo quería. Y me he cogido dos de 45 por 45. Como los otros. Pero un rosita más. Rosita. Este sí que es rosita. Cerdo. Chicle. Puro y duro. ¿Veis? Que suaves están. Son chulísimos. Bueno. Os voy a poner el enlace. No sé si querréis el enlace de los cojines. Si os interesa alguna. Ponérmelo en comentarios. Y os lo pongo el enlace de Amazon. Pero el enlace de la mascarilla que he comprado. Sí. De Valker os lo voy a poner. Os voy a poner también el enlace de la freidora de aire. Esta de Ulternic. Que sabéis que me encanta. Y demás. Bueno. Os enseño el outfit. Antes de irme ahora que lleva estrella. Que va a ser un outfit muy normal. Ahora veréis. Mis leggings. Mis botas. Ahora veréis. Y ya. Pues acabaremos el vlog. Enseguida. Porque ya se va a quedar un vlog súper largo. Nos esperemos que no quede muy largo. Pero bueno. Como echabais de menos. Desayunos pascuales y todas estas cosas. Pues aquí tenéis vlog. Si no queríais vlog. Pues dos tazas. Bueno. Ya estoy por aquí. Que os he prometido. Que os enseñaría. Al final he cambiado el jersey por esta camiseta. De manga corta. Porque me daba muchísima calor. Y me apetecía ponerme la chaquetica. Esta que llevo a veces a la calle. Porque es súper cómoda esta. La tengo varias temporadas de Benka. Y es que este color kaki a mi me gusta mucho. Los leggings. Ahí los veis. Y las botitas. Las botitas. Deciros que por detrás llevan eso. Que es reflectante. Y es una caña. Entonces nada. Cómodamente estrella. Para ir a por los nenes. Sin más. Sin maquillaje ni nada. Acelerada. De lavar brochas y hacer cosas. Me despido. Aquí el vlog. Si os quieren muchísimo. Nos vemos en el siguiente vlog. No sé para dónde estoy mirando. Porque como estoy grabándose así. Con cámara en mano y en el espejo. Si os quiere. Un besote muy grande. Y chao. Y chao. Y chao. Y chao. Y chao. ¡Suscríbete!